¡Miguel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que sigan disfrutando ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? ¿Tiene frío? Ah no manches Yo no me tenía pero ya sabía Ya saben que un buen tip Para que se les quita el frío es Bailar, cantar Aplaudir y beber ¿Ok? Anótenlos por si no se lo sabían Ya se los van a saber Así que ahí está Vámonos con el siguiente tema Para que sigan disfrutando de esta noche Con Polar, vienen con otra agrupación Así que se van a quedar en las manos En un ratito también Los chicos también Tocan metal ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Si les gustó? Sí Qué bueno que apoyen a los músicos Del municipio La verdad es que somos bastantitos Pero Un aplauso para todos los músicos Que son los músicos Por favor, que se escucha Vamos a ver Que son los músicos De lo que pasaba De lo que pasaba De lo que pasaba ¡Vámonos con más! ¿De no venir? Sí Este tema se los abre De pies a través Cuando inicie Ustedes tienen que gritar bien fuerte ¿ok? ¡Y el grito! Ahora todas las que tienen un poco de corazón aquí están los pies aquí en nuestra cama y todo sigue igual y el aire en nuestros ojos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver aún te amo y que no quieras jamás y a ti la piedra venenosa no te dejaré siendo tu vida y tan pequeña ayúdenme conmigo ese ritmo ¡Dice! ¡Más fuerte, chicos! ¡Vos escucha! ¡Y vive! ¡Más fuerte, chicos! ¡Y me duro! ¡Oh! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, chicos! ¡Más fuerte, chicos! Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Serás a la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esa amargura ¡Ustedes son las bendiciones! ¡Más fuerte, chicos! ¡Hasta los voy a grabar! ¡Más fuerte, dicen! ¡Y dime! ¡Qué bonito, eso es! ¡Ayúdame! ¡Míralo! ¡Mira la guitarra! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Toda la vera Te vienes De la bauta Y de tu vida ¿Cómo puede Que a ver yo estoy politik Por lo nuevo La vista Toda la vera Toda la vera ¡Suscríbete al canal! ¿Ya se cansaron? A ver, levanten la mano La enamorada o el enamorado De esta noche Tú no Me voy a decir a mí ¡Suscríbete al canal! Ven, con eso y con aquello, con eso y con la que ella está, con eso y con aquello. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, no digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, no digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, no digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, no digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, no digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Y sé, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. o sea, te vas a deshacer de mí, no, digas nada de contando. Mostra de sí, te vas a deshacer de mí. Y el que os sigan mira, no digas nada de contando. nos podemos auxiliar y esto va la voz de mi hermana sería así es esos temas también se los saben yo sé que se los saben y este temita trata de cuando normalmente las mujeres idealizamos a los hombres ¿verdad? ¿sí saben de eso? y nos dejamos así de ojos no queremos ver la realidad cuando es otra cosa vamos con esto es otra cosa es otra cosa según que se los demás muero ¿verdad? es otra cosa es otra cosa con los ojos cerrados ¿verdad? es otra cosa es otra cosa ¿verdad? es otra cosa es otra cosa ¿verdad? es otra cosa es otra cosa ¿verdad? con los ojos cerrados es otra cosa 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 ¿quienes otra? ¿quienes otra? ¡sí! no se escuchan ¿quienes otra? ¡sí! pues vamos a complacernos con otro tema es un placer estar esta noche con todos ustedes en serio y más que nosotros nacimos y crecimos hemos vivido toda la vida aquí entonces muchas gracias por habernos invitado a todos ustedes por asistir y vámonos con este último tema síganos en nuestras redes sociales ya les dije que si nos siguen van a tener un descuento en su próximo evento pero también invítanos para el viernes ¡ah! ok también los quiero los quiero invitar para el día viernes vamos a estar presentándonos en la parroquia de la buenísima Concepción a las 8 de la noche entonces para que nos puedan acompañar traemos también otras canciones exacto traemos totalmente traemos totalmente versátil ese día así que por allá nos vemos a las 8 de la noche en la parroquia de la purísima Concepción ok ¡vámonos con esto! se lo saben yo sé bien que estoy afuera en el día en la noche en la noche y se lo van a tener así que no se va a llorar no se vea ni 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 se vea la verdad es la ley no me importa ni me evitas nadie quiere me comprenda pero sigo siempre content una piedra en el camino enseñó mi destino que es cosa era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me digo ayer hay que juzgar que puedo pero hay que saber a ti no te quiero y sin dinero a los primeros que no te quiero tú y mi cara va a salir y 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 vamos a preparar el escenario para la siguiente grabación en lo que nos mandan las imágenes de el homenaje a maná en estos momentos con el dj alex toro estamos listos y estamos preparados para este gran homenaje a esta gran agrupación de guadalajara calisco méxico el y 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 Estado de México El municipio con más obras El número uno Que no le pierden las manos Mi DJ Échale visto El número uno ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!